Fierro, prende mi alma, állese como Juanito Mi pura fuerza rígida, ¡oh! Fierro, prende mi alma, sin verte, sin oírte, y sin hablarte A cada instante intentaré, por olvidarte, porque sería imposible nuestro amor ¿Cómo es pedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y pura fuerza rígida, ¡oh! En el rancho, LM, papá ¡Puro Samenaldino, viejo! ¡Rígida, Samenaldino! Y tal vez, el cruel destino, nos condena Viviente, que me olvide, tengo miedo Mi corazón me dice, y ya no puedo No puede, ni su angustia, soporta ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo pedir que sufra el ancho río? ¿Cómo negar el que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo podrá tolýgen? ¿Cómo podrá se acerar el becho? ¿Cómo podrá se acerir a de mi alma esta pasión? ¡M provides amestudia a nuestro canal! ¡M tv The Hallas映entado, démy 보�an! ¡Buen Ad著 ancho río en New York Владilla! ¡Dans un mástros con el último video! ¡Cjalá todo el mundo pueda estar aquí! ¡M MARIUCAS CALCIAM! S fun del cuadro de mi alma esta pasión! Gracias.